Baby, somos los hombres de sexo. Estamos aquí para salvar al mundo de un evento de paranormal. La máquina de sexo. Una de las mejores series actualmente es The Voice, desarrollada por Amazon Studios. Este fin de semana estrenó su tercera temporada. El primer episodio con la escena de Termita, el hombre que puede hacerse pequeño, me ha impactado y me ha choqueado bastante. Y es que define perfectamente el tono de esta obra, sangriento y bastante adulto. Siendo este uno de los primeros aspectos que seducen The Voice. El hecho de que enseñe gore y bastantes ideas que solo ocurrían en la mente de los fanáticos después de ver una película de Marvel. Como la muerte del novio de Termita, ya que estando dentro de su aparato reproductor, se hace grande y le explota el cuerpo. Similar a como le decían a Paul Roth, que tendría que utilizar a su Ant-Man para terminar con Thanos en la serie de los Vengadores, Infinity War y Endgame. Por lo tanto, tenemos ideas divertidas, pero también un profundo y oscuro mensaje oculto. Esta serie va de superhéroes, pero no como Marvel o DC Comics. Todo lo contrario, es bastante transgresora. Es como lo que ocurría con el Quijote con el género de caballeros medievales. Se dice que Cervantes estaba harto de ese género y trató de exponer todos los malos vicios que existían en esas historias. Todos los malos clichés, todas las malas resoluciones, entre muchas otras. Está claro que raro será el año que no exista una película, al menos de superhéroes. Ha inundado totalmente el entretenimiento, ahora las plataformas de streaming y muchísimo del mercado de la ficción. Así como Cervantes creía que los libros de caballeros disminuían el seso o inteligencia de los lectores, similar a lo que se le acusaba la televisión, ahora The Voice nos pone la mirada en Marvel y DC Comics, pero sobre todo con el éxito arrasador que ha tenido Marvel en cines. Y sobre todo con muchas de las quejas de los fanáticos y consumidores. El ejemplo más reciente quizás sea Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Cuya gran especulación debido a la compra de Fox, entre otros elementos, hicieron que el público no terminase de conectar con las ideas de la película, que por cierto, aprovechaba para promocionar los What If de la plataforma de Disney+. A diferencia de otras obras que analizan o le dan un toque filosófico a los superhéroes, aquí estamos hablando del producto contemporáneo que nosotros consumimos, el género de superhéroes. Como ya te dije, ha inundado el cine y pues mucho de la cultura actual. The Voice se hace la pregunta, ¿Disney realmente ha convertido a Wanda en una princesa y ya? ¿Cuáles son los planes ocultos detrás de la franquicia de los Vengadores? ¿Únicamente llevar gente a sus grandes parques millonarios a hacer colas de tres horas? ¿O será que existe algo oculto debajo de la mesa? Los nazis tenían la eugenesia, la selección artificial de los humanos. Acá se nos presenta la idea de que los superhéroes, entre otras ideas, podrían traer de vuelta un viejo enemigo de la humanidad. Estas ideas fascistas. ¿Y cómo podrían utilizarse estos personajes de superhéroes para comunicar las ideas de la élite? Tenemos al Capitán América que surgió para combatir el fascismo. Y precisamente esta temporada nos presenta a Soldier Boy, el Capitán América malvado, junto con la Bruja Escarlata malvada, que nos ahondarán en el pasado de... Payback, los Vengadores de este universo. Sin embargo, The Boys no es la única serie que toma elementos actuales para exponer problemáticas sociales de una manera muy intensa. Uno de mis favoritos personales es Doom Patrol de HBO y DC Comics. Bien, acá se toma no solo la personalidad del personaje de los cómics, sino también de elementos del actor mismo. Matt Boomer, por ejemplo, interpreta a Negative Man. Él, al ser homosexual, se le negó la oportunidad de darle vida a Superman, algo que terminó afectando su carrera profesional. Entre otros actores tenemos a Brendan Fraser, alguien muy querido que dio vida a George de la Selva. La carrera de Fraser lo hizo desaparecer después de hacer George de la Selva. Entre varios rumores de haber sido víctima de acoso sexual, entre otros elementos que lo hundieron, Fraser perdió su gran físico que lo caracterizaba. A través de Robot Man, el actor parece tener una terapia consigo mismo, sin dejar de ser el carismático Fraser que recordamos en nuestra infancia. Con lo que acabo de decir, no quiero desmeditar a Marvel. El problema que muchos señalan es que se tratan de películas para niños de 13 años. Con eso, ya tenemos la respuesta a muchas de las críticas y problemas que se les suelen atacar a sus producciones. Que en verdad, de niño me hubiese gustado ver películas con la calidad visual que tienen algunas. Bien, Marvel hace películas para niños, no puede tocar temas sensibles, precisamente porque no son películas enteramente para adultos. ¿Pero solo son los niños los del problema? ¡Claro que no! Los adultos que crecieron en la sociedad infantilizada, que ahora tienen 30, 40, hasta 50 años, crecieron en una sociedad con un entretenimiento muy infantilizado, que tienen entre ver esto, o ver la 10 de Rápidos y Furiosos, o ver a uno de esos actores de acción como Tom Cruise, o La Roca, o uno de esos pelones que actuaron en Rápidos y Furiosos en su propia película por contrato, pues bueno, tenemos que el entretenimiento del cual tienen para elegir es muy poco, y ellos también están infantilizados. En los últimos años está claro que en el cine se ha disputado una batalla, los X-Men, la ley de la justicia, los Vengadores, ¿cuál será la franquicia que van a consumir todos? Los adultos, los chicos, los jóvenes, ¿cuál va a ser 300 mil millones de millones de dólares en taquilla? Muchas veces nos hemos dado cuenta que ya no interesa contar ninguna historia, solo interesa entrar a esa competencia, solo interesa crear el próximo éxito. Para mí, el gran logro de esta serie es ser un retrato contemporáneo de lo que son los superhéroes para nosotros, de lo que significan para el entretenimiento y cómo han inundado nuestra época de unos 14 años para acá, similar a como pasaba en los 80 y 90 con los Batman. Pues bien, la sociedad aparentemente no ha cambiado, únicamente han cambiado los trajes. Pero ¿quién decide qué es lo que se puede decir y qué no? ¿De quién depende? ¿De las grandes élites? The Voice hace preguntas interesantes acerca de este entretenimiento que mueve miles de millones de personas. ¿Pero qué mensaje están recibiendo esas personas? ¿Es todo inclusión? ¿Es todo adaptación? ¿Es todo colores? ¿Es todo para todos? ¿O realmente existe algo debajo? ¿Existe un plan que cerró la élite y los millonarios como Jeff Bezos, dueño de Amazon, pueden saber? Sin duda, The Voice es una propuesta interesante en el gran y vasto mercado de superhéroes, una que, curiosamente, me parece obligatoria más que el mercado en sí. Y hasta aquí llegamos con mi reseña, o más bien mi recomendación muy corta de The Voice ya disponible.